Bueno, nosotros tenemos nuestra maquinaria bien organizada desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos 22 años haciendo campaña y una campaña más es para nosotros un trabajo ya regular, conocido, extra conocido y por lo tanto no causa ningún peso, ninguna conformación especial porque la estructura del partido está conformada además de soporte del gobierno para ganar elecciones y estas elecciones, claro, es una elección un poquito diferente al resto de las demás porque el tiempo de campaña es muy corto, fue muy corto para la mayoría de los participantes políticos, no para nosotros como te digo porque tenemos nosotros ya años haciendo campaña y nunca dejamos el contacto con el pueblo que es el principal objetivo de una campaña, mantener contacto con el pueblo y nosotros lo venimos haciendo desde hace ya 22 años. Entonces, cumplidos los requisitos del Consejo Nacional Electoral, o sea, del reglamento que se hizo para esta campaña electoral, nosotros no hemos faltado, no hemos fallado a ninguno de los articulados que se expresan en ese reglamento y estamos prestos para el día de jueves hacer el cierre de campaña, así como hicimos la presentación de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, así como hicimos el inicio de campaña y cumplimos con todos los requisitos. Hoy estamos revisando, evaluando la estructura, los resultados del trabajo de la estructura en estos últimos dos meses, que es el 1x10, que es nuestro mecanismo, nuestra estrategia de la búsqueda organizada del voto y revisando algunos que todavía faltan, unos poquitos que todavía faltan alcanzar la meta que hemos establecido y una vez que se alcance la meta, que yo creo que lo alcanzaremos para el día viernes, casi todos los, la UVC, las unidades de batalla Bolívar-Chávez, que es el núcleo central de la organización, porque allí se deriva todo lo que nosotros llamamos el RAS, el registro, un registro sociopolítico que nos sirve como base para la búsqueda organizada del voto. Así que estamos muy tranquilos, estamos tranquilos, pero ocupados en lo que tenemos que hacer, ocupados en los detalles finales, la logística, la movilización. Y la campaña nos ha parecido una campaña, bueno, de poca actividad que se le vio a la oposición, porque la oposición juega como jugó en el 2015, a jugar una elección con las caras no visibles. Entonces se vio una gran parte de los candidatos a la oposición que prácticamente no hicieron campaña, porque están aplicando lo que aplicaron en el 2015 en el sentido de buscar qué situación del país le sirve a ellos para ponerla como razón para por qué votar por ellos. Entonces, bueno, ahora te cogían la de los servicios públicos, es la que cada enboca ahorita, servicios públicos. Nosotros estamos conscientes de que la revolución ha dado mucho en cada uno de los sectores del país, en 22 años. Pero, bueno, también comprendemos que hemos tenido cuatro años difíciles después del bloqueo. Ha sido dificultoso mantener el ritmo que llevábamos acelerado de mejorar la calidad de vida de nuestra población, de dignificar a la gente desde una vivienda hasta una protección social. Y especialmente en servicios públicos, porque ha sido difícil conseguir el equipamiento, ¿no? Porque cada vez que vamos a comprar un equipo, porque, bueno, como estábamos antes, como siempre hemos sido provistos del equipamiento a través de los Estados Unidos o un país europeo, y como estamos sancionados tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea, entonces nos cuesta conseguir repuestos, equipos, materiales para reemplazar y poner en funcionamiento refinerías, poner en funcionamiento sistemas de deducción de agua, de bombeo de aguas blancas, en fin, ¿no? Todo lo que se requiere como activo para poder tener en funcionamiento todos los sectores de la población. Y, bueno, hemos conseguido, en cierta forma, burlar el bloqueo cuando lo vamos por la mano izquierda y tenemos que conseguir productos de equipo a tres veces su costo, y con más tiempo de duración del recibimiento de esos equipos. Pero, bueno, hemos estos cuatro años luchado contra eso, no le ha tocado fácil al presidente Nicolás Maduro y el afectado finalmente que no tuvieron con eso consideración la oposición apártida que salió a pedir sanciones contra Venezuela y que finalmente no afectaron al gobierno de, directamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afectaron fue al pueblo, ¿no? Bueno, pues, bueno, tenemos problemas con la gasolina porque los aditivos nuestros los traíamos de circo, allá en los Estados Unidos, nuestra refinería, que era nuestra refinería, y otros aditivos que se fabricaban aquí en el país, pero que requerían de materia prima del extranjero. Eso hizo que las líneas de producción de gasolina bajaran mucho su capacidad y por eso el problema de gasolina que tiene en la calle, ¿no? Y así la refinación para el gas, igualmente no se ha podido conseguir repuestos y equipos para las refinerías que requieren un mantenimiento constante y un reemplazo de equipos constantes. Así tienes tú, por ejemplo, el problema del agua que embarquece y meto, ¿no? Tenemos cuatro motores allá en Dos Cerritos que requerían mantenimiento mayor, se quitaron las bombas, se mandaron a reparar, pero están esperando por repuestos, porque los repuestos no es fácil conseguirlo ni por el gobierno ni por el sector privado muchas veces, que el sector privado no está sancionado, pero muchas veces le cuesta conseguirlo porque el proveedor tiene temores a que los sancionen a los Estados Unidos. Entonces, esta ha sido esta traba de la campaña, ¿no? Que han utilizado ellos, o que utilizan servicios públicos, el candidato de la Alternativa Democrática, Henry Falcón, pone como punto principal de su programa de gobierno, acabar con el problema del agua, que no lo hizo en sus nueve años de gobierno, pero en sus nueve años de gobierno el problema del agua fue terrible, ¿no? Y se inició allí el problema que está generalizado en este momento, porque el exgobernador no invirtió en lo que era el reemplazo de la aducción principal que entra al artesimetro ni de los ramales internos que cubren el abastecimiento de agua, aguas blancas y aguas servidas, y por eso tuve ese rompimiento por todos lados de tubos, botando agua potable o botando agua servida. Ese es el resultado de la inversión en los nueve años de gobierno del exgobernador Henry Falcón. Entonces, bueno, no ha sido fácil para nosotros tener que asumir la responsabilidad de hacer, de reparar, de rehabilitar lo que la desinversión de otros gobiernos hicieron aquí. Bueno, está la parte de la alcaldía. El alcalde le correspondió durante cuatro años tener que reparar, rehabilitar, recuperar todos los espacios que destruyó Alfredo Ramos con su guarimba, siendo alcalde. Cuando su función como alcalde era proteger los espacios públicos, era mejorar los espacios públicos, bueno, lo que hizo fue destruirlo con la guarimba, ¿no? Y eso costó mucho dinero, mucho dinero en estos cuatro años tener que recuperarlo cuando ese dinero se pudo haber invertido directamente en las comunidades para mejorar los servicios de la comunidad, el asfaltado, las aceras, las luminarias, el alumbrado público. Pero, lamentablemente, hubo que utilizar la mayoría de los recursos en recuperar los espacios públicos que destruyó la guarimba, ¿no? Por eso, por eso es que el candidato Luis Doná requiere una extensión de su gobierno para poder solucionar los problemas que directamente atañen a los barrios, ¿no? Que atañen a los barrios desde la vivienda como la protección social de esos que viven en esa vivienda como, por supuesto, el equipamiento urbano que requiere un barrio, requiere la escuela, requiere el módulo médico, requiere una camisada para recreación, requiere una casa como un alfa de la actividad artística, cultural, en fin, todas estas cosas que implican la rehabilitación física de los barrios, ¿no? Y en eso estamos trabajando, en ese programa de gobierno estamos trabajando. Bueno, la gente ha sido muy consciente porque si la gente ha soportado durante los últimos cinco años las consecuencias del bloqueo porque ha afectado a la gente, fíjate, nosotros en el abastecimiento de alimentos traíamos una caja antes, ¿verdad? Esa caja traía leche, traía atún, traía carahotas, ¿no? Carahotas, que fueron tres productos que formaban parte de los catorce productos que traía la caja y esa caja la traíamos de México, ¿no? Cuando nos plantean el bloqueo y las sanciones financieras, sobre todo las sanciones financieras, que no podíamos pagar a nuestros proveedores en México y luego no podíamos contratar una naviera para que nos trajera las cajas porque las navieras tenían temor a ser sancionadas, entonces hubo la necesidad de no traer más cajas porque era imposible traerlas y cambiamos a la bolsa, ¿no? Entonces, la bolsa no hay suficiente producción de leche en polvo en el país para cubrir la demanda de 8 millones de bolsas que se entregan al México en el país. Entonces, bueno, cambió, pues, cambió la calidad, o sea, la calidad de la bolsa no es la calidad de la caja que teníamos antes, eso estamos conscientes, ¿no? No pudimos obtener más las leguminosas, no se puede obtener más la carauta porque el país no produce suficiente carauta para el abastecimiento de la población, por lo tanto, tuvo que cambiarse para otro tipo de leguminosas que no tienen la misma calidad que la leguminosa como la carauta negra, que era a la cual estamos nosotros acostumbrados a comer. Entonces, este, eso son unas afectaciones pequeñas que tú ves pero que pegan en la gente, ¿no? Pegan en la gente. Entonces, este, bueno, han sido cinco años de resistencia con el pueblo resistiendo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que tenemos un pueblo consciente, un pueblo consciente que sabe quiénes son los responsables de lo que le está afectando a ellos ahora, ¿no? Por lo tanto, este, como te dije al principio, ellos van a utilizar, ¿no? En el año 2015 se utilizaron la cola de la comida, ¿no? En el 2015 para las elecciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional y con eso lograron derrotarnos, ¿no? Bueno, ahorita, este, estamos hablando de los servicios públicos, pero ahora, ¿ahora qué pasa? Que ahora hay un pueblo consciente que sí sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Que no va a dejar de engañarse para que se señale al gobierno la responsabilidad de la falta de gasolina o de la falta de gas o de la falta de agua y ya saben quiénes son los responsables, ¿no? Por supuesto que uno u otro no comprenderá y nos echará la culpa a nosotros, pero la gran mayoría de la población, la gran mayoría de la población está consciente, cuando tú vas a hablar con alguien, te das cuenta que te dice el bloqueo o cuando tú pones a un dirigente a hablar, lo primero que hablas es las afectaciones que hemos tenido producto del bloqueo, producto de las sanciones financieras, comerciales que nos han impuesto, ¿no? Entonces, eso está muy claro en el pueblo. Saludé, saludé de paso a los representantes de la Unión Europea que habían llegado aquí hace ya unos 10 días, ¿no? Cuando el alcalde presentó su memoria cuenta de este año, de la gestión de este año y ellos estaban por allá por la Plaza Bolívar y conversamos, ¿no? Y ellos se entrevistaron con el alcalde, se entrevistaron con el gobernador, se entrevistaron con los candidatos a la oposición, hasta ahora no he visto quejas que hayan hecho sobre el seguimiento porque están haciéndole al proceso electoral y es que no hay ninguna duda sobre el proceso electoral en Venezuela. El proceso electoral en Venezuela es seguro, ¿no? Es libre, es súper, súper auditable y cuando estaban sacando las máquinas para traerlas a los centros electorales, ahí estaba la representación de la Unión Europea, la representación de los veedores del sistema de veedores de América Latina, ¿no? cuando estaba al centro cárter, estaba bueno, y hasta ahora no ha habido ningún señalamiento del proceso con las etapas que se han cumplido hasta ahora del reglamento para este proceso electoral. Entonces, nosotros sabemos que la OEA con Almagro del Frente va a hacer sus comentarios no validando las elecciones en Venezuela porque no había condiciones para las elecciones. Si la Unión Europea, si el centro cárter y la Comisión de Expertos de América Latina en procesos electorales están aquí porque consideran que hay condiciones normales para un proceso electoral como se manifestó en Bolivia, como se manifestó en Paraguas. Nosotros estamos seguros de que los resultados de la evaluación o la opinión, porque es una opinión, porque los presidentes, los jovenadores y los alcaldes los electores eligen el pueblo de Venezuela, no los eligen ninguna un organismo internacional, por más que se ha invitado a acompañarnos por los reyes. Entonces, pero estamos seguros que la opinión de ellos va a ser favorable como lo ha sido siempre. O sea, los que han venido de veedores, de acompañantes aquí nunca han manifestado que ha habido una anomalía, alguna irregularidad que los procesos y han venido desde los 22 años que tiene la revolución, en todos los procesos electorales ha habido acompañantes, todos, los procesos electorales, ¿no? O son de una parte, son de otro lado. Y ninguno ha manifestado hasta ahora ni siquiera la OEA, ni siquiera la OEA con el magro este, ha manifestado que en Venezuela los procesos electorales existen irregularidades, ¿no? Más bien lo han hecho políticos que participan, venezolanos que participan en el proceso electoral, cuando se ven perdedores, bueno, manifiestan que hubo irregularidades, que si hubo fraude, ¿no? Este sistema electoral venezolano no tiene una calidad a que haya un fraude por el propio mecanismo automatizado del proceso, ¿no? Este, y a diferencia del proceso electoral de los Estados Unidos, con los procesos electorales allá, de la forma en que se vota, ¿no? Bueno, un presidente que contó tanto fraude antes del proceso electoral allá en los Estados Unidos en las últimas elecciones y duraron casi dos meses y medio para dar, para ratificar el triunfo del candidato ganador. Entonces, aquí no se da eso, ¿no? Y en la noche del 21 de noviembre, vamos a estar a las 10, 11 de la noche, estará el Consejo Nacional Electoral dando los resultados, cualquiera sean los resultados, ¿no? Y a lo mejor se extenderá hasta el día lunes porque es una megaelección, es decir, también los candidatos al Consejo Legislativo y al Consejo Municipal que se elijan ese 21 de noviembre. Entonces, nosotros no tenemos ninguna preocupación por la opinión que emitan los organismos internacionales que están sirviendo de acompañante del proceso electoral, pues estamos seguros que nuestro proceso es limpio, es libre, es un procedimiento seguro, seguro, uno de los más seguros del mundo y no tiene, no tiene, no da motivo, pues, a señalar que puede haber irregularidades o alguna acción que vaya en contra de lo que está creando para este proceso electoral. El presidente Maduro ha llamado al diálogo más de 600 veces, y no, yo sé que no va a dudar en volverse a sentar a la mesa en México, continuar las conversaciones en México siempre y cuando la oposición no acepte. Yo tengo fe en que esas conversaciones en ese diálogo puedan salir cosas que favorezcan a la población venezolana, a la población venezolana que era afectada por las medidas y sanciones comerciales y financieras. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos quiera mantener unas relaciones de amistad y respeto con Venezuela, como siempre lo ha pedido, como lo ha pedido el presidente Chávez, como lo ha pedido el presidente Maduro. Mientras tú tengas, quieras mantener relaciones de respeto y entender que somos un país soberano independiente, perfectamente podemos tener relaciones. Bueno, y ojalá que sea posible tener relaciones porque nosotros tenemos un buen respeto por el pueblo de los Estados Unidos, por el pueblo de los Estados Unidos. Los errores de los Estados Unidos lo cometen en su gobierno cuando considera que puede violentar la independencia y la soberanía de los pueblos con su injerencia. Entonces, nosotros queremos un trato sin injerencia en los asuntos internos del país. existió un grupo de ladronzuelos que salieron del país a montar un gobierno en el aire para poder se apropiar de los recursos que le había Venezuela en el extranjero. No tanto recursos del gobierno venezolano, recursos de la población venezolana que son de todos nosotros, tuyo, de ella, mío. y hacer mal uso de esos recursos. Entonces, esa turno, puedes dar cuenta que hace cuatro o cinco meses atrás, desde hace cuatro o cinco meses atrás, Guaidó no aparece por ningún lado. O sea, su propio grupo lo desplazó. Su propio grupo quiso decir, bueno, aquí se acabó esto de gobierno intervino y vamos a participar en las elecciones, reconociendo el Consejo Nacional electo o escogido por la Asamblea Nacional que fue escogida también en elecciones libres en el año 2019. por lo tanto, en el año 2020. Por lo tanto, ese reconocimiento que se hace, cuando vino el fiscal de la Corte Penal Internacional, se reunió como presidente de la República y el presidente de la República es Nicolás Maduro. Cuando se habla de los representantes del gobierno de Venezuela, en la ciudad de México se habla de los representantes del presidente Nicolás Maduro en México. O sea, el reconocimiento está por todos lados, ¿no? Independientemente que los países que se expresaban ante la Unión Europea no se expresaron más, en verdad el gobierno interino fue un chasco, un chasco y una mala decisión de los Estados Unidos que fue el que incitó a la aparición de este gobierno interino, ¿no? Y con ellos, pues, su apolito de Europa que lo acompañaron. Pero ya en Europa no se habla de Juan Guaidó, ¿no? Ya en Estados Unidos no se habla de Juan Guaidó, Juan Guaidó anda por ahí como un ánima sola, ¿no? Este, y, bueno, nosotros esperamos, como te digo, que sí, que sea posible que Venezuela recupere sus activos, y menos que los activos de sí, porque son muy importantes porque una referencia de mucho valor para Venezuela. monómeros está casi en la quiebra según manifiestan los mismos un grupo de la oposición, manifiestan el grupo de los cuatro, de los tres, porque de los cuatro quedaron tres, voluntad popular, mantiene el control sobre el monómero a través de, 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 de Pueblo López y de Borges y todos ellos que fueron para los Borges desde el primer de la justicia. pero, si mantienen eso, el oro de Inglaterra que representa casi mil seiscientos millones de dólares, ¿no? Cuentas financieras que se quedaron bloqueadas en los bancos de Europa y de Estados Unidos, todo eso pudiésemos recuperar y lo pudiésemos invertir en mejor calidad de vida para la gente. Entonces, bueno, sí, esperamos que las conversaciones de México puedan continuar y ahí salgan buenos resultados. Es raro, ¿no? Es raro porque fíjate que algunos de estos candidatos estaban, ellos decían que estaban exiliados, estaban en el exilio porque el gobierno los perseguía. Pero regresaron a Venezuela y se inscribieron y nadie los persiguió, ¿no? Ni el Consejo Nacional Electoral les puso el trabajo para su inscripción. Entonces, bueno, ahí tuve el engaño que hizo un gran grupo de oposición al pueblo indicando que aquí se percibe que hay una dictadura, que aquí es una dictadura que permite que quienes fueron del país y disfrutaron de los recursos del país en el exterior vengan y se anoten como candidato qué clase de dictadura es esa, ¿no? Una dictadura blanda, entonces. entonces, bueno, sí, ahí están compitiendo se ubicó el menosporido, ¿no? Estuvo fuera del país, este, Guanipa, que está por Caracas de candidato, este, y otros, Rosales, que tuvo también el exilio, según él. Este, bueno, y aquí estamos todos, en un ambiente de paz, de tranquilidad, esperando 21 reuniones para que se hagan fuerza electoral y que ganen los mejores que se han de ganar. este, así que, eh, no hay, no hay persecuciones contra políticos aquí en el país, los políticos que están detenidos por alguna causa es porque, bueno, cometieron, cometieron delitos, delitos contra la patria. Este, fíjate, esto, este grupo de, de, este grupo de irregulares que querían quemar las máquinas del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que amenazaron, bueno, tenían programado, tenían proyectado incendiar nuevamente los jalpones del Consejo Nacional Electoral para quemar las máquinas electorales y evitar que se cumpla el proceso electoral del 21 de noviembre, ¿no? Esa es una parte, la parte radical de la oposición que sigue pensando en que aquí no debe haber elecciones, que el camino sigue siendo la violencia, que para sacar a Maduro hay que hacerlo por la fuerza, ¿no? Pense hasta el 2026, ¿no? Y vayan a votar, vayan a las elecciones del 2026 y presiden su candidato, ¿no? Aquí la constitución es muy clara cuando tiempo dura, pues es lo, 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 el laxo constitucional de cada uno de los, de los elegidos por, por votación popular. y el presidente tiene seis años, ¿no? Como, como máximo para, para ejercer sus funciones. Entonces, cuando él termine su, cuando él cumple sus, sus años, bueno, vamos, vamos a elecciones y, y ellos presenten su candidato. Entonces, queremos la seguridad de que vamos a tener revolución en el gobierno para rato, ¿no? Revolución para rato, tanto en las gobernaciones en las alcaldías como en la presidencia de la República como en el Parlamento. Este, y nuestra gente sigue, como te digo, a la espera de, de ese compromiso que el presidente en el programa Módulo está asumiendo de mejorar la, la economía para el año dos mil veintidós, este, incrementar la producción petrolera que nos permita recibir venta petrolera a través de la venta del petróleo. El presidente Pérez ya se ha comprometido a incrementar la producción petrolera para el primer trimestre del año que viene en un millón de barriles, que eso produce una buena cantidad de recursos que van a ser invertidos en acción social, o sea, salud, educación, vivienda, servicios públicos, protección social, este, bueno, todo está dado para tener un año de 2022 en mejores condiciones que de las que hemos tenido hasta ahora. No, 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 vamos al 32%, el 32%. Este, este, no, no ha sido una desmovilización, yo, yo he hablado que en el país ha ocurrido una despolitización por razones obvias, ¿no? Porque, bueno, este, las condiciones económicas han afectado a la gente y la gente se ha encerrado en solucionar su problema, su problema personal y se fue olvidando un poco de la política, ¿no? igual ocurrió con la dirigencia que también se ve afectada, la dirigencia también se ve afectada por el bloqueo económico y las sanciones financieras y comerciales. Luego viene la pandemia, año y medio de pandemia, ¿no? en la que el dirigente no se acercó a sus militantes por razones obvias, ¿no? Por razones del estrenamiento social y evitar las agrupaciones y las reuniones y las asambleas. Entonces, este, eso, eso, eso me dio en la, en la participación de los, de los electores en las elecciones de, de, de la asamblea nacional y en parte de las elecciones presidenciales. Este, pero fíjate que en las elecciones de gobernadores anteriores, en las de gobernadores, participó toda la, toda la oposición. ¿Se acuerdan cuando Ramón lo dijo que iba la malvísima de gobernaciones? Fue al revés. Y se revertió la cosa, ¿no? Entonces, ahí participaron todos y le ganamos, todos ellos, participando. Este, en este, en esta oportunidad vamos a participar casi todos, casi todos, en un pequeño grupo que vamos a participar, pero vamos a participar casi todos y nosotros le vamos a ganar la mayoría de las gobernaciones de la alcaldía, ¿no? Y esperamos que las participaciones en las elecciones regionales no tienen el mismo nivel de participación que cuando son nacionales, cuando son presidenciales, pero esperamos que un 55, 60 por ciento de la población participa. Hay unos puntos que me quedan por tocar. Usted mencionaba la visita de, y, del fiscal de la Corte Penal Internacional de Venezuela que vino invitado por el propio gobierno venezolano. Bueno, no solamente el gobierno tiene el peso de las sanciones internacionales y del bloqueo de los activos. A ese fiscal vino a decir que a Venezuela se iba a abrir una investigación en la Corte Penal Internacional. No, el fiscal vino a decir eso. El fiscal vino a revisar, fue invitado por el fiscal general de la República. ¿No? Fue invitado por el fiscal general de la República. Y el fiscal, bueno, va a revisar los casos que le crea conveniente revisar. No, tú sin revisar casos no vas a decir te vamos a someter a una investigación que tiene que ver los casos y los casos ameritan algún tipo de averiguación. Claro, están los casos que presenta el gobierno como casos de violación de derechos humanos por parte de la oposición. ¿No? La quema de gente viva. ¿No? Las 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 cuerdas que se ponían de corte a corte para para matar a los ciudadanos que venían de motos? ¿No? Este los los 124 muertos creo que hubo en la Guadalima del 2017 creo que no no me acuerdo. Aquí en Parque Cimetro hubo como unos cuantos unos 14 15 de los cuales aquí en Parque Cimetro si uno se la achaca al gobierno es mucho. ¿No? Es mucho. El 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 gobierno de Venezuela tomó acciones contra aquellos que eh tuvieron participación en hechos de homicidio contra cualquier venezolano que estaba participando en alguna manifestación y fueron juzgados fueron juzgados y la mayoría ya están cumpliendo sentencias ¿no? La mayoría ya están cumpliendo sentencias no pasa igual con la oposición ¿no? No pasa igual con la oposición este todo esto que llamaron a a a la a la a la violencia estaban cometiendo actos de 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 y casos y casos en lo que tú te acuerdas este pasaron venían una una un grupo desmotorizado de la guardia nacional y explotaron hicieron explotar un explosivo en una de las calles donde iban a cruzar los los parejas nacionales este o sea eran actos de de violencia colectiva ¿no? para buscar matar a la mayoría posible de agentes de dolor del público o de la seguridad que descubrieran la seguridad que hacían cumplir la seguridad nacional entonces este el el fiscal viene invitado y está haciendo sus revisiones ¿no? entonces sus revisiones sacará sus conclusiones este pero es que aquí en Venezuela no se han cometido por parte del gobierno este crímenes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad lo está cometiendo el imperio cuando bloquea Venezuela cuando le impone sanciones comerciales porque evita que la gente se alimente bien porque evita que la gente tenga buena salud ¿no? esos son actos de violación de los derechos humanos ¿no? este el hecho de que usted tenga detenido a unos políticos que cometieron delito contra la patria este o delito contra la gente este no implica estar violando los derechos humanos lo está haciendo sencillamente está aplicando la justicia para que haya la paz que permite que todas las transacciones en dólares ¿no? hubo un cambio de la ley hace tres años más o menos para eso pero eso no significa que el gobierno espere dolarizar la economía en Venezuela ¿no? el dólar seguirá moviéndose como una moneda más de las monedas que existen en el mundo este nosotros creamos el petro como una moneda digital del país este se va a seguir fortaleciendo el petro y fortaleciendo al bolívar ¿no? anclado en el petro este y podríamos anclar el bolívar también al oro es una alternativa que le propusimos al presidente de la república el consejo político del PSU en un informe bien 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 avalado que le enviamos hace ya mes y medio al cual le comentó en estos días que lo estaba viviendo le damos algunas recomendaciones sobre el tema económico ¿no? este y por lo tanto el bolívar se irá buscando fortalecerse el petro está anclado al costo del barrio petrolero se siguen dando recursos en petro sobre todo para la emisión de vivienda para regresar la emisión de vivienda y para otra obra de envergadura se envía petro también a las gobernaciones para que lo comercialicen lo utilicen en la inversión que requieran para certificar los requerimientos de la población en fin pero no está planteado lo realizado eso eso no puede decir Jerez Falcón que detesta la Puebla Popular ¿no? que le mandó la ley de los museos comunales del TCJ como una ley que no no debería existir ¿no? y que bueno jamás se ha acercado un consejo comunal a invertirle un bolívar para que el consejo comunal satisfaga algunos de sus requerimientos ¿no? el poder está muy bien establecido el poder nacional en el ejecutivo nacional el poder regional en las gobernaciones el poder municipal en la alcaldía y el poder popular en los consejos comunales comunas y ciudades comunales ¿no? y hay una ley de transferencia de competencia al poder popular ¿no? esa ley ya está funcionando este y es lo que hace lo que hizo Luis Cruz Morán por ejemplo estos dos últimos años transfirió recursos directamente a los consejos comunales para que ellos pudieran cumplir con su plan comunal o sea cada comuna hace un plan comunal como el gobierno hace el plan el plan para el año 2022 un plan de gobierno el plan el gobierno regional hace su plan de gobierno para el 2022 su presupuesto y sus obras que va a hacer así el poder comunal también lo hace su plan comunal y el recurso lo recibe del consejo federal de gobierno del gobierno nacional del gobierno regional municipal yo te voy a dar un ejemplo el cercado no tenía no tenía sistema de agua por tu vida durante 100 años el cercado en el año 2006 yo construí el sistema de producción de agua potable para para el cercado o sea se abrieron se perforaron unos pozos ahí en el vidrio en el turrio y se llevó un sistema de agua exclusivo se hizo un acueducto exclusivo para el cercado y cuando yo me reunía en asamblea con los habitantes del cercado les decía que bueno eso era para que ellos lo administraran directamente eso era una transferencia y competencia que yo le estaba administrando tu propio sistema de agua y bueno que iban a hacer ellos ellos iban a cobrar una pequeña cantidad de dinero a cada familia que recibiera el agua para el mantenimiento rutinario del sistema el mantenimiento mayor se lo hacía el Estado pero el mantenimiento rutinario lo iban a hacer ellos que si no me quiera se derropió que si la bomba tuvo una pequeña avería pero el mantenimiento mayor lo que era el overhaul de los motores eso lo hacía el gobierno regional bueno llegó Henry Falcón a gobernar y no ellos no tenían por qué administrar ese sistema de agua ese sistema de agua ha tenido todos los problemas del mundo cada rato se les quemaron la cosa porque no se les hizo mantenimiento rutinario y era la función que iba a cumplir la tarea que iba a cumplir la comunidad del cercano cobrar una pequeña cantidad de servicios y hacer el mantenimiento rutinario que permitía darle larga vida a los equipos entonces si tú no le haces mantenimiento rutinario la vida útil del equipo se achica se hace menor y eso es lo que ha pasado en ese sistema de agua pero tú veas que lo que es capaz de hacer el poder popular el poder popular tiene un banco el banco comunal ese banco comunal se te piden recursos para las obras que han sido aprobadas presentadas por el poder popular por la comuna por el consejo comunal ante el consejo federal de gobierno y se van a aprobar los recursos y esos recursos van directos al banco comunal y los administran la propia comunidad ¿no? y la propia comunidad tiene su contraloría para hacerle contraloría a la inversión de los recursos por parte de los bolseros del consejo comunal le corresponde hacer el uso de los recursos así que hay que tenerle miedo al poder popular no al poder comunal vamos a como vamos a niveles superiores fuimos de los consejos comunales a un nivel superior a las comunas y ahora vamos a un nivel superior que es la ciudad comunal que es la ciudad comunal que no se va a bajar a las comunas y ahora van a las comunas reas 各o lo que o es la ciudad comunal y la ciudadUN y huele mar x y honest hay